Las colonias Olímpica, Villa Galaxia, 20 de noviembre, López Mateos, Sánchez Elis, Pueblo Nuevo, Francisco Villa, Infonavit Playas, Jacarandas, Infonavit Olimpo y el fraccionamiento Alameda sufrieron este miércoles un corte de agua potable debido a la reparación de una tubería de acero de 18 pulgadas que presentó una fuga a la altura del puente pluvial ubicado en la avenida Insurgentes, casi en el cruce con ejército mexicano. Personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán inició la reparación a las 8 de la mañana y esperan concluir los trabajos alrededor de las 3 de la tarde. Se informó que una vez concluida la reparación se regularizará el servicio en los asentamientos afectados durante esta mañana. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.